La propaganda también de la extrema izquierda mediática, porque en Madrid hubo casi un 72% de participación frente al 59% de participación en Andalucía y porque Isabel Díaz Ayuso consigue un punto y medio de porcentaje más. Un 45% frente al 43%. Que es un punto y medio, casi dos puntos más que lo que consigue Juan Manuel Monero. Esos son los datos. Lo que pasa es que las condiciones de las circunscripciones andaluzas, con esa representación, le otorgan el número de dos casos suficiente para la mayoría absoluta de Andalucía y no en Madrid. Pero efectivamente el apoyo de Isabel Díaz Ayuso fue de un 45% y el de Juan Manuel Monero un 43%. Muy estimables en ambos casos. Muy estimables en ambos casos, pero como ha salido también parte de la propaganda, igual que esta propaganda con el tema de las mascarillas, pues a mí sí que me parece que es importante contar los datos porque los vamos a contar aquí y en la inmensa mayoría de otros sitios no se van a contar. Y eso es lo grave, siendo Madrid un ejemplo que a mí es lo que me gustaría y de lo que siga siendo ejemplo, porque Isabel Díaz Ayuso, además de este tema de las mascarillas, se paga el alojamiento de su bolsillo. Mientras que la inmensa mayoría de presidentes autonómicos tienen palacios a su disposición y además viven en ellos, como la inmensa mayoría de ministros del gobierno de España. Ese es el camino. Austeridad y buena gestión como la reducción de consejerías que hizo Isabel Díaz Ayuso. Muy tristemente, hoy conocemos, lo publica ya el ABC, que la primera medida, la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno es ampliar dos consejerías. A mí ese desde luego no me parece el camino con toda la enorme cantidad de hiperadministración que hay en Andalucía. Es decir, ahora que además vamos a ser un gobierno más de color, dos consejerías más. Entonces, por eso Isabel Díaz Ayuso al final molesta tanto, porque hace las cosas que necesitamos desde luego los madrileños y que necesitaría España entera. Qué pena que Juan Manuel Moreno no aproveche ahora para recortar...